Acá podemos ver, por favor. Estamos tratando ahora mismo, donde están los que tocan los tambores, donde... donde tocan los tambores, donde la tatua... Chechi. ¿Cómo que maldita? ¿Dónde? ¿Así? ¿A mi nombre? ala, no me acordaba como, como? nada, mañana a tempranito vamos pues normal, no hay problema, que vaya tempranazo a la casa y no se quiera abrirán, pues apenas abren claro, si, si, normal porque mañana no hay nada solo ir al béisbol, pero nada más ya, vete, vete, por si acaso por si acaso por si acaso, este, no te voy a poder recoger voy a cubrir una marcha ahorita ya, si nos vemos después en el regletario porque, mucho, hablamos la última vez y no podemos tener cuenta también con el reglado y yo y y ¡Suscríbete! 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 Estamos en vivo para la Mula Estamos en vivo para la Mula Estamos en vivo para la Mula Chivo, 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 ladron y asesivo Ciro, 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 la droga y asesino! Tiro, Ciro, la droga y asesino! ¡Sacarse tu destino! 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 Bueno, porque una pieza fundamental de la democracia y del fortalecimiento de la institucionalidad constitucional en nuestro país es el respeto a las leyes, la sanción a quienes violan derechos humanos y eso implica un no claro, un no rotundo al indulto a Fujimori. ¿Qué crees que pasaría, qué significaría moralmente y materialmente para el Perú que excediera al indulto? Un indulto simbolizaría el quiebre del orden democrático y constitucional, simbolizaría o evidenciaría el evidente repudio que tiene la clase gobernante de nuestro país por los derechos humanos, por la vigencia de las leyes y por la memoria del conjunto de comunidades y personas que han sido violentadas durante la dictadura de Alberto Fujimori y de Vladimir Montesinos. ¿Crees que sea posible que Humala dé un indulto? Durante este año y pico hemos vivido la gran transformación de hoy en Humala. Ahora es posible que Humala apoye la minería, es posible que Humala avale el gran capital y por supuesto es posible que indulte a Fujimori. Gracias. Profesor Marrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para La Mula. ¿Por qué está usted acá? Bueno, proponerme a indulto a Fujimori, porque no se violente en nuestras instituciones, nuestras leyes, porque no se entronice la impunidad. ¿Usted cree que sería posible que Humala llegue a dar un indulto? Espero que no lo haga, sinceramente espero que no lo haga, pero también importa que los ciudadanos se pronuncien, la democracia es participación, esa es vigilancia de los ciudadanos. Gracias, profesor. Una cosa como esta, todos tendrán que movilizarnos. Muchas gracias. Ni olvido ni perdón Fujimori en prisión. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. Ni olvido ni perdón Fujimori en prisión. Ni olvido ni perdón Fujimori en prisión. Ni olvido ni perdón sled de prisión. Ni olvido ni perdón flor. Ni alabia. Ni alabia. Ni alabia. Ni alabia. Ni alabia. Ni alabia. ¡Gracias! 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 ¡Fujimori, asesino! ¡Gracias en tu destino! ¡Gracias! 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 ¡Por justicia y dignidad! ¡Por justicia y dignidad! ¡Mukimori nunca más! Hoy hay niña poca su dimor y nunca más La justicia de Ingenial, su dimor y deportabilidad Jamás será olvidada la sangre es amada Jamás será olvidada la sangre es amada Jamás será olvidada, la sangre es amada Jamás será olvidada ¡Pensión a los culpables! Estamos acercando el paseo Colón. Estamos cerca del objetivo final de la marcha, que es el Palacio de Justicia. Vemos que es una movilización bastante grande. Aproximadamente, estaremos hablando de 1.000, 1.500 personas. Se ha inhabilitado por completo uno de los carriles de la Avenida Wilson. Y hay bastante personalidad dentro del mundo académico, dentro del mundo periodístico, dentro del mundo de activismo. Hay gente en la Coordinadora de los Derechos Humanos, hay gente en movimientos de minorías, y bastante también estudiantes y académicos. ¡Nos vemos! 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 que es preservar nuestro Estado de Derecho, preservar la democracia, protegerla o denunciar presuntas componentes políticas, no permitir una traición al sistema y a la justicia aceptando un indulto ilegal. Fujimori no tiene cáncer, es portador de cáncer, pero actualmente está libre de enfermedad, tal como lo dice el doctor Esnar Huerta, que es una eminencia de la oncología mundial. Así que creo que lo que más indigna es estas viejas tácticas de engaño y de psicosocial que pretenden hacernos creer que está en una condición en la que no está. Creo que hubiera sido hasta mucho más, digamos, aceptable y entendible que dijeran la verdad, que dijeran las cosas como son. El problema es que eso no es el feminismo, creo que no saben cómo hacer eso. Entonces, esta es nuestra manera como ciudadanos de hacer activismo ciudadano y de proteger la democracia y de proteger que la justicia no sea vulnerada, ni menos aún por pactos políticos. ¿Tú crees que Ollantumala, con toda la presión que ha habido, sea realmente capaz de otorgar el indulto? Yo creo que sería su muerte política. Quizás ahora ya en el poder olvida que fueron las personas que estábamos en contra y estábamos en contra, no tanto del fujimorismo, sino de lo que significa el fujimorismo. O sea, no por el partido político, sino por su modus operandi, por su modo de operar, ya conocido por todos nosotros. Y creo que sería algo que jamás se le podría perdonar en el futuro. Creo que sería hacerse un harakiri político. Para él y para Nadine. Más incluso que el tema de haber dejado de lado muchas de sus promesas, el tema de la traición, como muchos votantes consideran con tantos temas. Me pasa que en esos temas todavía hay espacio para corregir, yo creo. Y espero, y supongo que mucha gente espera, que esas correcciones se hagan. Para bien o para mal, mi opinión al menos, es que este gobierno no tiene un verdadero norte ideológico o estratégico. Entonces, un poco va dando, va gobernando sobre la marcha. Entonces, creo que estos errores o traiciones, como lo interpreta mucha gente que comete, son corregibles, como está pasando con Conga. Pero ya darle un indulto a Profumori de manera ilegal, no habría marcha atrás. Sobre todo porque no hay razón ni moral ni legal que lo justifique. Gracias, Claudio. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡La casa es tu destino! ¡Aquemori asesino! ¡La casa es tu destino! Estamos en vivo para La Mula, estamos con Carolina Huamán, ella es familiar de una de las víctimas de La Cantuta. Carolina, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de tu presencia en esta marcha? Nuestro rechazo total y absoluto a cualquier posibilidad de indulto al reo. Bueno, ¿qué significaría moralmente para el país que se dé un indulto a Fujimori? Yo creo que sería dramático porque nos pondría en una condición de imposibilidad de una reconciliación real, ¿no? De esta noche aspiramos después de ser una sociedad con conflicto. ¿Qué opinas de la gente que afirma que dar un indulto a Fujimori es contribuir a la reconciliación? Mira, soy católica, soy cristiana, he perdonado a todos los asesinos de mi hermana, me ha costado muchísimo, pero el perdón jamás significará olvido. Eso no es posible. O sea, un perdón sin una posibilidad de enmienda, sin una reparación de lo que significa el acto lesivo, es simplemente impunidad. A lo que nos quieren llevar es un camino irreversible, ¿no? Que simplemente significaría dejar todo en cuenta cero. Y eso no es posible. Cuando uno comete actos lesivos contra la inmunidad, lo hemos establecido como sociedad, tiene que rendir cuentas por eso. ¿Crees que Ollantumalab sería capaz de darle un indulto a Alberto Fujimori? Desgraciadamente, todo es posible en este país. Es una lástima que hoy, después de más de un año de gobierno, este sea un tema de agenda. El país tiene problemas reales, mucho más importantes que el reo Fujimori. Este no debería ser hoy un tema de Estado. Ambos candidatos, cuando estuvimos en la encrucijada, se comprometieron a no tocar este tema. A que ambos pasarían por alto esto, porque ese ya era un tema salgado con una sentencia fictiva. Y entonces, como los poderes del Estado no se interponen y se respetan las posiciones de Brasil, este no debería ser intérprete de Estado. En realidad, es lamentable que aún hoy se siga teniendo como tema de agenda el caso del indulto. Y es una mesida, porque en realidad yo no entiendo cómo es que se tiene una bancada fujimorista a la que la Contraloría, ni nadie en el Estado, les dice. Aquí, a un profesor que no va a trabajar, se le des cuenta. Y a esta clase política, están sentadísimos, gastan dinero, solo en campañas pro-empuniar. Y no trabajan por el país. Yo quisiera saber qué han hecho en más de un año, estando en el Congreso. Aparte de ir a visitar...